28 de julio, nos encontramos hoy Javi, Manolo y yo. Estamos en el parking de La Panera, que está junto al Espinar, bueno, cerca de Espinar. Y vamos a seguir hoy una ruta muy bonita entre pinos al lado del río Moros. Llegaremos hasta el embalse del Tejo y nos volveremos. Buenos días, muy larga, muy larga. Hoy va a ser un poquito larga, sí, hoy van a ser 16 kilómetros. Yo creo que incluso puede que salga alguno más. Vamos a ver. Bueno, pues vamos en paralelo al río, por un camino, un camino de tierra, ancho una pista forestal. Yo me salí un poco porque me gusta más trotar por aquí. Yo soy un poco bicho y me gusta ir por los verdes más que por los marrones. Ahí tenemos a la parejita feliz. ¡Un saludito! El río Moros, que el pobrecito me lo han dejado sin una gota. Bueno, lleva un poquillo de agua, pero poco, poco, poco. Han debido a cerrar el embalse del Tejo, que es al que vamos, allí arriba. Y aquí hay otro de los refugios. Este se llama El Raso. Muy callado vamos hoy, ¿no? Estamos felices. ¿Echamos de menos a alguien? No, no, nadie. ¿Cómo era aquello del bis, 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 bis? Uy, 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 uy. Lo que están diciendo por aquí, Carlos. Mira, El Raso pone ahí. Vamos a echar un vistazo por esta ventanuca. Cuidado que estos son ortigas. Joder, leña. Hay dos árboles. Bueno, así es que se entra por aquí. Hola. Hola. ¿Está cerrado o no? No sé. Está cerrado. Ah, que tiene manillo. Se han cerrado. Cerrado. Pues mira, por fuera es muy mono, ¿verdad? Igual, dando una buena patada, deja de estar cerrado. Por ahí enfrente está el siguiente refugio que le llaman de las Tabladillas. Apenas ni se ve a llegar un poquito de zoom. Bueno, por ahí en el centro se supone que está. Y nosotros seguimos. Llevamos ya cinco kilómetros y medio. Nos quedan unos tres para llegar, no algo menos, dos y pico, para llegar al embalse, el embalse del Tejo. Bueno, pues nada, ya estamos llegando. Ahí tenemos, voy a poner la cámara ya no en modo selfie, sino al contrario. Vale. Esto es un poco raro lo que estoy haciendo. Ya hemos llegado al embalse del Tejo, que lo tenemos ahí delante. Ya a partir de ahí, digamos, que empieza la vuelta. Lo que ocurre es que no es una vuelta de igual distancia a la que hemos hecho, porque hemos hecho seis y medio y, sin embargo, vamos a hacer de vuelta diez. Entonces, pues eso, que va a ser bastante más la vuelta que le irán. No sé si estoy enfocando bien o no, porque como tengo la cámara puesta con el modo selfie, para así enfocarme a mí, todo lo guapo que soy, y a estos chicos que vienen detrás de mí. Bueno, voy a ir cerrando este modo selfie, que no me gusta, poniendo el modo normal. ¿Qué es esto tan raro? ¡Ufú, qué miedo! Chicos, ¿qué os parece? Este era nuestro objetivo de hoy. Otra vista del embalse, con la mujer muerta al fondo. Se supone que aquello que está en el centro se supone que es la cabeza, que es la pinabeja, la peña del oso, que se supone que es la teta. Y bueno, ya barriguilla, vientre, etcétera. Ahora hemos pillado un trecho de campo a través, porque no hay ni sendero, ni nada de nada de nada. Y vamos al lado del Arroyo Tejo, subiendo, en fuerte subida. Y esperamos encontrarnos un camino más decente por allí arriba. Ya veremos. Vale, hemos conseguido llegar, Manolito y yo, Javi, está a punto, por ahí viene, echando el bofe. ¡A la Javi, que ya queda poco! Y salimos a la pista que teníamos, a la pista prometida, junto a una maravillosa fuente. Yo creo que por aquí pasamos el otro día, cuando fuimos al embalse del Espinar. Porque hemos subido desde el otro embalse, del embalse del Tejo. ¿Verdad que sí? Mira, alguien que tiene cabeza, ¿no? Como yo. ¿Qué suena? Bueno, ya vamos de bajada, por una pista maravillosa, que pensamos que la del otro día. Una praderita estupenda. Y ahí abajo debe estar el refugio de la Vaqueriza, que asoma ahí. Otro que está en la ruta de los refugios. ¡Uy! Ahí lo tenemos. Te estoy grabando, ¿eh? Salimos del sotobosque, como dice Manolo, y nos metemos en una pradera estupenda. Con unas vaquitas. Oye, qué pradera más guapa, ¿no? ¡Hola! Esa vaca me está mirando con ojos aviesos. Tiene un cuerno como para... ¿Se arrancará? Yo, por si acaso, le voy a... ... ... ... ... ... ¡Aquí estamos! Yo ya no huelo más Venga ya, siempre hice lo mismo Ahí está tomando un bacalao con tomate Aquí Manolo ¡Uy! Estás a contraluz Unas chuletillas ¡Qué ricas! Y yo tengo un entrecot Aquí estoy yo Así que vamos Y una frasca vino